Ahora sí, mi amor, con estas cuotas vas a ver muy bien ¡Alcantara! ¡Por favor, llama al 911! ¡Ah, mi amor! ¿Pero qué te pasó? Ya voy, mi amor, voy a buscarte un poquito de agua, ya vuelvo ¡Ya vuelvo! Ahora me quedaré con todo, incluida tu mujer ¡Ja, ja, ja! ¡David! ¡David, hermano, ¿estás aquí? ¡David! ¡David, ¿estás aquí? ¡Ay, no creo que está! ¡Mi vida! ¡Alejandra, mi amor! Eh, sí, dime, mi amor ¿No has visto a David? ¡Lo estoy buscando! ¿En tu hermano? Sí, sí, lo necesito No, mi amor, yo no lo he visto por aquí ¿Y no sabes si va a venir en la tarde? ¡Ay, no sé, mi amor! Quizás Bueno, no sé si has visto tal vez una carpeta La dejé aquí en la mesa ¿Carpeta? ¿Carpeta? Mi vida, mi vida, me tengo que ir ya a la oficina ¡Ay, bueno, mi amor! ¡Que te vaya muy bien! Cuídate mucho, ¿sí? Te veo en la tarde Ya, igual tú, mi amor, te me cuidas ¡Ah, es cierto! Y si viene David, dile que necesito hablar con él Es de su... ¿Sí? Bueno, mi amor Si él viene, entonces yo le digo que se quede Listo Cuídate Te amo ¡Ay, igual, mi amor! ¡Ay, mi amor! No sabes lo desesperada que estoy Porque ya relembié todos los papeles de la herencia Para irme a vivir contigo Y ya no vivir con el... Oeste ¡Ay, me tiene harta! Buenos días, Pedro ¡Ay, es el jefe! ¿Será que le digo o no le digo? Pero es que no es de mi incumbencia Y tampoco se lo merece Le voy a decir Muy buenos días, jefe, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien Bueno, jefe Lo que le quería comentar es que Yo sé que no me debo meter en su vida personal Y que tampoco debo estar diciéndole nada Pero es que ya no lo soporto Bueno, dime, ¿qué pasa? Bueno, jefe, no sé cómo decírselo Pero es que ya no soporto ver a esos dos Cómo le tratan Y quieran venir a verle la cara a usted Que es tan buena persona Lo siento, jefe Disculpe, no me quise meter en esos asuntos Ni en su vida personal Tranquilo, tranquilo Pero bueno, no te preocupes Lo único que me molesta es que El cuadro de la sala esté hecho eco ¿Qué? Tranquilo Pero no entiendo Tranquilo, siéntate ¿Cómo es posible? Siéntate Y ya te lo voy a contar Necesito tu ayuda, Pedro ¿Mi ayuda? Ay, sí, mi amor También quiero comprarme otros reloj Mi vida, ¿eres tú? Hola, mi amor ¿No está contigo David, por si acaso? No, mi amor ¿Estás segura? Ay, mi amor Solamente estamos tú y yo solitos Ay, es que quería hablar con él Algo de suma importancia Bueno, si lo ves Dile que mañana venga temprano Para que firme los papeles de la herencia ¿Sí? Mi vida Mi vida ¿Qué es ese ruido? Ay, mi amor Lo que pasa es que Me estoy sacudiendo los tacones Porque pasé por un montón de tierra Ni sabes ¿Estás segura que contigo no está David? Es que puedo oler su perfume Ay, no, mi amor Pudo haber sido otra persona Que pasó por ahí Ni que fuera el único Que usa ese perfume barato Tontito Bueno Ya me tengo que ir a la oficina ¿Sí? Te cuidas mucho, mi vida ¿Sí? Ay, sí, mi amor Tú también te cuidas Nos vemos en la tarde Adiós, mi amor Ay, qué felicidad, mi cielo Ay, pero casi nos descubren Tenemos que tener más cuidado Mi vida Casi lo tengo ya todo, mi amor Ay, sí Por favor, señor David Altamirano Perfecto Por favor, señor Galo Altamirano Aquí tiene Un poco más adelante, por favor Muchas gracias Eso es Eso es Y finalmente La señorita Alejandra La testigo Por favor Perfecto Ya con las firmas completas Esta documentación pasará Directamente a la notaría Bueno, por mi parte Es todo Que tengan una excelente tarde Con permiso Muchas gracias Por si lo tengo todo Hermanito Aquí para mí no te necesito Tranquilo, hermanito Que yo también tengo una sorpresa para ti La hoja que acabas de firmar Me acabas de ceder toda la herencia Incluyendo la parte que me ibas a quitar ¿De qué sorpresa me habla, hermano? ¿Qué? Tranquilo, tranquilo Pedro Por favor, ven acá un momento Pero, ¿y qué tiene que ver en todo esto? Pedro, por favor, muéstrales el video ¿Video? ¿Pero de qué habla? ¡Quita eso! Alejandra, por favor, siéntate Muéstrales el video de una vez Pero, ¿de qué me habla el video? Mi amor Mira, eso no es lo que parece El c*** de mí De mi situación Ya, no digas nada, por favor Mi amor, yo estoy... ¡Mira, ya! ¡Gállate, Alejandra, ya! Me gusta que hayas usado el collar que te regalé En nuestro primer aniversario Y... Pero, mi amor ¿Cómo sabes que llevo puesto el collar? El rojo siempre te favoreció ¡Mi amor! Pero... ¿Desde cuándo ves? Desde hace mucho tiempo Yo no creo que ustedes fueron capaces de hacerme todo lo que me hicieron Tú, mi hermano Que crecimos juntos Y tú, la mujer que yo tanto amé No puedo creer que fuiste capaz de... ¡Cocos! Mi amor Pero... Pero... Las cosas... No es... ¡Tú! Por tu culpa me quedé sin nada ¡Empleada, me dice! ¡Ya, Alejandra! Mira, yo no los quiero ver ni a ti Ni a ti ¡Nunca más en mi vida! ¡No, yo sé! ¡Fuera de mi casa! Mi amor, ¿pero cómo me vas a echar de la casa? ¿A dónde voy a ir? Si estuvieron juntos en las buenas En la riqueza ¡Espero que también estén juntos en la pobreza! ¡Fuera! Pero... Hermano, ¿pero de qué? ¡Ya no tengo hermanos! ¡Fuera! ¡No quiero verlos nunca más! ¡Espera! Gracias por abrirme los ojos Pedro, por favor Siéntate un momento Permiso, patrón De ahora en adelante Tenemos mucho trabajo por hacer Porque ahora eres mi socio ¿Qué? ¿Es en serio, jefe? ¿Me está hablando en serio? Por supuesto que sí No lo voy a defraudar Se lo prometo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!